¡Hola! ¿Cómo estáis florecillas de primavera? Bueno, ya sabéis que estamos a un paso de la Navidad ¡Nanana ome! ¡Nanana ome! ¡Nanana ome! ¡Nanana ome! Y este año no nos va a coger desprevenidos Hoy vamos a aprender a hacer una manualidad que nos puede servir tanto para regalarla el Día de Raya o en Santa Claus, según lo que celebréis o para usarla como centro de mesa en alguna de nuestras cenas de Navidad Es muy sencilla y creo que es de las manualidades más dulces y vistosas que he hecho nunca Vamos a aprender a hacer un árbol de chuchería Ojalá fuese de verdad Y del árbol seréis sin chuchería Lo ideal es que si vais a hacer el árbol de chuchería para usarlo como centro de mesa hasta Navidad hagáis varios de ellos de diferentes tamaños y usando diferentes chucherías para hacerlo mucho más divertido Esta manualidad es muy fácil, es muy bonita, queda muy vistosa es súper personalizable porque puedo usar cualquier chuchería pero lo mejor de esta manualidad con diferencia es que una vez que la he usado ¡Puedes comerte la entera! Y nuestro ingrediente principal va a ser ¡Pues nubes! ¡Nubes! 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 Si es uno, pues uno y si son dos, pues dos dependerá del grosor de este material dibuja el círculo y recórtalo encájalo dentro y presiona con fuerza para asegurarte de que el macetero va a estar bien compacto Bueno, ya habéis visto que yo he pintado el tiesto por dentro pero la verdad es que os recomiendo que lo pintéis solo hasta el borde que se va a ver De esta manera, una vez que os hayáis comido el árbol, si queréis podéis reutilizar el tiesto para plantar vuestras macetas Ahora vamos a pinchar con el palo más grueso la bola de purespan Esto va a ser el tronco del árbol A continuación vamos a medir la altura que queremos que tenga el tronco y a recortar lo que nos sobre Clavamos ahora el tronco en la base del macetero Una vez que lo tengamos, aseguramos las uniones con silicona caliente De esta manera el árbol no se cae, ¿veis? Viene la parte más divertida Vamos a pinchar un palillo y a continuación ponerle nuestras nubes encima Si queréis podéis envolver la bola de purespan con un poco de papel de seda Y simplemente vamos rellenando huecos con las nubes y nuestros palillos Estas nubes son muy grandes Para evitar esos espacios que se nos forman entre ellas Vamos a cortar nubes más pequeñas Y las vamos a introducir en medio, como si fuesen los frutos del árbol Muy bien, ya tenemos la copa del árbol terminada Y ahora vamos a hacer el césped Cortamos una tira de papel de seda que esté enrollada varias veces Y le hacemos cortes de esta manera Cuando lo abramos, tendremos nuestro césped Y ahora lo vamos pegando con silicona caliente alrededor de la base Para hacerlo más fácil, haced un dobler en la base y poned el pegamento sobre ella Haced un poco de jardinero y recortad el césped Y ahora vamos a envolverlo todo para asegurarnos de que las nubes no se ponen duras Líalo bien con un lazo a tu elección Y decóralo añadiendole las cosas que más te gusten Pizarritas pequeñas, etiquetas, mariposas, lo que quieras Y este es el resultado Echa la imaginación y prueba diferentes técnicas Este por ejemplo es la base Tiene papel de seda rosa, lazo marrón y etiqueta Y a ambos le he añadido una mariposa Y así de fácil se hace nuestro árbol de chuchería Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica Y si lo hacéis para alguna cena de esta Navidad Hacedle una foto y enseñármela en alguna de mis otras redes sociales Que ya sabéis que tengo Twitter, que tengo Facebook y que tengo Instagram Y quiero agradeceros a todos los que me habéis enseñado las cosas que habéis hecho por Instagram Porque la verdad es que soy una artista, me han encantado todas Y me hace mucha ilusión Decidme en los comentarios si os gustan este tipo de tutoriales Con chuchería, con minolas, etc O si preferís algún otro tipo de tutorial para esta Navidad Y me esforzaré y haré lo posible para que así sea Muchísimas gracias por estar al otro lado Espero que estas Navidades, cuando lleguen, que todavía falta Sean maravillosas Por aquí os dejo algunos vídeos anteriores del canal Espero que lo echéis un vistazo y que os gusten un montón ¡Chao! Por cierto, dale dedito arriba Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo enorme ¡Ya es así que sí! ¡Tá en!